Hola, buenas tardes, los saludo con gusto desde la 8 Poniente, entre 9 y 11 Norte, para mostrarles las terribles condiciones en las que se encuentra esta calle. Y esto porque hace ya más de tres meses que el Ayuntamiento vino a hacer una obra de remodelación de la vialidad, y para ello pues levantaron el adoquín de la zona, pero luego, luego que comenzaron la obra, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado vino a clausurar por falta de permisos de impacto ambiental. Estoy hablando de que eso fue en mayo, y desde aquellos días la calle quedó abandonada. Dejaron nada más arrumbados los adoquines e intransitable la vialidad. Bueno, pues ante la urgencia de circular, los comerciantes de la zona tomaron la iniciativa de colocar los adoquines en su lugar, como Dios les dio a entender, pero para que por lo menos haya paso. En las imágenes se observa que los adoquines pues están mal colocados, y todavía hay piedras amontonadas en varias partes de esta vialidad, y pero bueno, vamos a escuchar lo que nos comentan los que transitan por esta zona. Y siempre la calle está así, de hecho le pega horrible en la parte de abajo a los carros, y bueno, es un poco pues complicada la situación, ¿no? O sea, ahorita nos aparcamos aquí a mitad de calle, pero con el riesgo pues de que las piedras también estén fregando los carros. Pésimas condiciones, intransitable, que le echaran ganas y que nos rehabilitaran la calle, porque comercialmente nos está yendo mal, nos está yendo mal en el comercio. Así las cosas aquí en la 8 Poniente, y pues lo que más coraje da, dicen los comerciantes, los automovilistas, y por supuesto también nosotros que reportamos esta circunstancia, es que no hay fecha para cuando el ayuntamiento venga, y por lo menos deje transitable esta vialidad. Es el reporte del momento, me despido. Buena tarde.